hola amigos como están vengo a traerles una receta muy rica esta receta es original amigos es sin gluten es una rosca de reyes deliciosa fácil de hacer y recuerden no tiene harina amigos tampoco tiene azúcar amigos así que es bajen calorías espero que les guste y sea de su agrado yo estoy avilay y a continuación los ingredientes y tenemos taza y media de maicena o fécula de maíz 4 huevos 3 cucharadas de miel de abeja muy bien servidas una cucharada sopera de stevia tenemos una cucharada cafetera de polvo para unear 4 cucharadas de aceite de coco y tenemos una cucharadita de vainilla a continuación amigos el paso a paso de nuestra rosca de reyes deliciosa lo que vamos a hacer es agregar nuestro polvo de hornear a nuestra maicena e iguales el stevia para todo esto pasarlo por una cola coladera amigos muy bien vamos a mezclar nuestra nuestra colador cita vamos a filtrar todo esto para que quede bien cernido y quede perfecto amigos nuestra preparación vamos a batir nuestra licuadora los huevos como un minuto amigos agregamos nuestra miel toda nuestra miel y también agregamos nuestra vainilla y lo llevamos a batir unos segundos más agregamos nuestro aceite nuevamente lo llevamos a batir bueno amigos vamos a vaciar los los líquidos con los secos y vamos a mezclar en forma envolvente para que para que siga y salga muy esponjoso nuestra rosca de reyes bueno amigos aquí tengo un mundo molde en mantequillado y servida a la maicena para que no se pegue y vamos a poner el contenido esto se va a hornear a 180 grados durante de 30 a 35 minutos en cuanto le pinchen en el centro con un palillo y este salga seco significa que ya está ya salió nuestra rosca exquisita de nuestro horno amigos y ahorita les mostraré su última presentación bueno amigos aquí tenemos nuestra rosca aquí están las conchitas esas conchitas veanla es simplemente coco rallado molido en la licuadora con un poquito de leche y le agregamos unas cucharadas al gusto de lechera para que esto se convierta en una masita y en una bolsa de plástico lo aplanamos y las colocamos vamos a poner nuestro bate de membrillo de guayaba y de limón amigos vean qué hermoso y qué rico se ve esto es muy rápido y está muy delicioso vean es colocarlo perfectamente en nuestra rosca y queda delicioso vean qué linda quedó nuestra rosca ya terminada amigos es deliciosa vean nada más riquísima nuestra rosca deliciosa y fácil de hacer sobre todo amigos recuerden que no tiene gluten o azúcar añadido y es poca grasa la que lleva así que queda estupenda amigos ojalá la hagan y queda genial vean amigos queda genial nuestra rosca tomamos un pedacito vean qué esponjadita nos queda y nos queda exquisita y nuestra rosquita de rosca de reyes amigos espero amigos espero amigos sigan viendo mis videos se suscriban a mi canal para que vean qué ricas recetas y tan saludables amigos y hasta pronto espero y lo disfruten mucho esta rosca de reyes mucho más ligeras que las comunes adiós amigos y y y y y y y y